Con pesar recibieron los familiares de las víctimas de Antuco la decisión de la Corte Suprema de conceder la libertad condicional al mayor en retiro Patricio Cereceda. El abogado querellante Raúl Mesa anunció que se va a presentar un recurso de reposición y aclaración ante el máximo tribunal del país, al que acusó de desconocer la facultad discrecional de la Seremi de Justicia para conceder la libertad condicional a un condenado rematado. Queremos analizar las reacciones a esta noticia y por eso ya nos hemos contactado con la presidenta de la agrupación de familiares y víctimas de Antuco, Angélica Monárez. Angélica, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Angélica, supongo que es un golpe duro para ustedes que siempre han sostenido que pese a que la acción de la justicia demoró en este caso y solamente una persona pagó con privación de libertad el hecho ocurrido en la tragedia de Antuco, ustedes siempre han pedido que por lo menos esa condena se cumpla por completo. Exactamente, no hemos pedido otra cosa, más que el hecho de que los cinco años de un día que se le dieron, que siempre hemos dicho que fue una condena bastante miserable, después del tremendo aparataje del proceso que se hizo para causar y inculpar a alguien, a una persona, consideramos que a pesar de poca esta sentencia, lo que sí pedíamos es que se cumpliera a cabalidad tal como tú dices y hoy día la noticia nos sorprende, nos encuentra, mira, fue la verdad una bofetada en la cara y encontrarse con que, a mi juicio, y sin entender los términos técnicos que la justicia aplica, pero a mi me parece hoy día es una inmoralidad por parte de la Corte Suprema porque más aún nosotros nos enteramos haciendo este proceso de las presentaciones de nuestros recursos para que no se otorgara la conmutación de la pena, nos enteramos que hace mucho tiempo que este señor ya estaba saliendo con la salida dominical, entonces ya tenía un beneficio carcelario, aquí quien procesó, quien causó el daño fue la justicia militar, perdón, el ejército, luego procesa, investiga la justicia militar y sanciona también la justicia militar y más aún después la Corte Suprema que era nuestra última instancia, nosotros pensábamos que el criterio que se iba a aplicar en verdad iba a ser el mismo que se vino aplicando en las peticiones anteriores que él hizo y que en la vez anterior incluso tuvimos acceso a cierta información por parte y ciertos juicios del ex ministro de Justicia que en ese minuto era el ministro Bulne, nosotros estábamos confiados en que se iba a mantener el mismo criterio, entonces hoy día cuando me encuentro con esta noticia que por lo demás la supe por la prensa ni siquiera se le informó como corresponde a los tribunales al abogado para que el abogado nos informe luego a nosotros, yo me entero por la prensa y me parece a mi juicio inmoral la verdad. ¿Qué caminos le quedan? Yo decía en la presentación que el abogado Mesa que lo representa va a seguir algunas instancias superiores, ¿qué han podido conversar en estas últimas horas después de conocer esta decisión del máximo tribunal del país de la factibilidad de poder presentar otro tipo de recursos? Mira, nosotros entendíamos por todo el camino andado ya con el abogado que esta era nuestra última escala, digamos, esta era nuestra corte celestial, la corte suprema era quien iba a dar el fallo final y por eso era que estábamos, digamos, un tanto expectantes y esperanzados en que iba a sentenciarse lo mismo, iban a ser los cinco años y un día. Él lleva cumplido tres años y ocho meses, porque hay que recordar que la tragedia ocurrió en el 2005, sin embargo empieza recién a cumplir pena en enero del 2008. Entonces lleva tres años y ocho meses, que es cuando se conmuta la pena, es decir, no cumplió los cinco años y un día. Pasos que nos quedaban a seguir, nosotros sabíamos que este era el último, el de la corte suprema. Sin embargo, el abogado nos ofrece ahora esta posibilidad de hacer un re-cuestionar todo este proceder como actuó en la justicia y nos queda también una instancia que nosotros presentamos el 3 de enero del año 2008 cuando salió la sentencia e inmediatamente nosotros, con fecha exacta 18 de enero de ese mes, presentamos un requerimiento a la Corte Suprema, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es donde la causa ya se caratuló con nombre y con cierto folio y que es lo último que nos queda a ver si algún tribunal internacional, en el fondo, se apiada un poco de los chilenos que no merecemos justicia aquí en Chile. Angélica, cuando el argumento oficial para entregar este beneficio es que todo reo que cumple la mitad de la pena y que tiene una intachable conducta cuando ha estado cumpliendo esa pena, tiene la posibilidad y el derecho de acceder a este beneficio. ¿Qué les sugiere a ustedes? Mira, yo me hago muchos cuestionamientos respecto de cómo funciona nuestro país y creo que ahí está el punto de todo este asunto. Nuestro país es muy ambiguo en todo. En nuestro país le enseñan a nuestros hijos y a nosotros mismos desde que fuimos al colegio toda la enseñanza básica, menor, superior, a ti te van enseñando la historia como corresponde. Por ejemplo, por poner un ejemplo, que el descubrimiento de América es el 12 de octubre. Sin embargo, si después la fecha sirve para hacer la sándwich, corramoslo para el 10 de octubre, total da lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con lo que los niños, los jóvenes, la persona aprenden en el colegio? Porque esa ambigüedad en Chile es el único lugar donde la palabra perpetuo, que significa cadena perpetua hasta que te mueras, en Chile es relativo. Si son 40 años va a ser la mitad, 20 años, porque en Chile todo es tan ambiguo que todo puede ser. Entonces, ¿para qué a una persona se le dan 5 años y un día? Si en la ambigüedad de este país, en el doble estándar de este país, no va a cumplir los 5 años y un día, va a cumplir 2 años y medio por intachable conducta, 3 años y algo. Por cierto, que puede ser, es muy probable que él tenga intachable conducta. No estamos hablando de un caso común, no estamos hablando de un delincuente, estamos hablando de una persona así que cometió un error grande en su vida y que lo cometió con su profesión y que vino a desembocar en 45 muertes. Y cuando uno en la vida se equivoca, sea cual sea la sanción que te den, hay que cumplirla. Porque a cualquier otra persona de este país, mira, un banquero se equivoca y le cuesta el trabajo. Un profesor sale de paseo con la misma cantidad de niños que fue la cantidad de fallecidos que nosotros tuvimos. Los cursos en Chile son de 45 niños más o menos en una escuela municipal. Si un profesor sale de paseo con 45 niños y se le pierde o se le muere uno de esos niños, a ese profesor le cuesta la carrera. Y en este caso, y tal vez le cueste la cárcel también, y en este caso, a Patricio Cereceda, al ejército, a los cinco procesados que les costó solamente firmar en algunos lugares, en algunos recintos militares, no perdieron sus carreras. Patricio Cereceda es un hombre que logró cumplir su plazo para salir con una pensión en retiro y hoy día tampoco va a cumplir la condena de lo que significa las 45 muertes, más lo que se llevó después toda esta tragedia que han sido los padres que se han suicidado, que son tres exactamente, dos padres y una madre. Entonces, ¿cómo se repone todo eso? ¿Por qué la ambigüedad en este país? Fíjate que me hace incluso hacerle un llamado, un emplazamiento al ministro de Justicia. Una semana atrás se hablaba de aquella carencia que tienen los jueces en la aplicación de justicia, aquella falta de minuciosidad. Y hoy día se ha cometido nuevamente una falta de minuciosidad. Nuevamente va a salir a la calle una persona que, aunque no sea un delincuente, tiene un proceso pendiente, ¿verdad?, porque va a seguir firmando. Entonces, ¿por qué seguimos manteniendo este doble estándar? ¿O es que el ministro está preocupado de desocupar un poco quizás la cárcel de Punta Peuco para darle un lugar confortable a la gente que van a detener por este delito de infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado? ¿O quizás es para darle algo más confortable a los encapuchados que nunca detienen? ¿Ese es el doble estándar que tiene nuestro país? ¿Y por qué entonces nosotros, que pagamos para que todos los jueces mantengan su trabajo, que debería ser un trabajo intachable para eso, se preparan por años, para eso estudian, para que ellos mantengan un trabajo espectacular, para que se manejen y se muevan a todas partes en sus vehículos blindados y a la hora de emitir un juicio, duermen? Porque yo los vi mientras se presenciaba y se producía todo este proceso del juicio de lo que fue el caso Antuco. Y hoy día, sin dormir, sencillamente esto se resuelve de manera administrativa por los antecedentes que se recopilaron y se dejaron con el relator de la tercera sala de la Corte Suprema porque no se nos permitió legato y sencillamente se resuelve de manera administrativa. Patricio Cerecea sale a la calle porque la tragedia de Antuco, que se supone que le servía al ejército para aprender y de ahí para adelante actuar de mejor manera, pensar antes de dar una orden, razonar, usar la cabeza, que todos somos pensantes. Quizás él no fue responsable en el momento de querer o pretender que la gente se muera, pero la capacidad de discernir, la capacidad de dilucidar donde hay un riesgo y que puede ocurrir un accidente la tenía él en sus manos. Por algo Dios nos da las capacidades de decidir y eso es lo que él hizo mal. Y por eso desgraciadamente debía pagar los cinco años y un día porque la sentencia que le dieron a nuestra madre fue para siempre. Ellas no cumplen cinco años y un día vuelven a ver a sus hijos. Angélica, solo para terminar porque se me acaba el tiempo, pero usted lo dijo al pasar y no quiero que quede solamente allí en el tintero. Ustedes como agrupación de los familiares de las víctimas de la tragedia de Antuco ¿se mantienen unidas y qué es lo que ha sucedido con ustedes? Usted le dijo al pasar que tres padres se han quitado la vida. ¿Le entendí bien respecto de esta situación producto de la depresión de haber perdido a sus hijos? Sí, dos varones, dos papás y la última fue la madre de un soldado concripto. Nos mantenemos unidos en la medida que se puede, en verdad, porque tú sabes la provincia de Bío Vigo, la cantidad de gente que falleció, entonces, digamos, se desmenuza en trece comunas de la provincia. Entonces, nos mantenemos unidos en la medida de lo que se puede. Mucha gente que no nos acompañó, por ejemplo, en toda esta lucha que nosotros dimos incansable durante todos estos años, sin embargo, yo tengo guardado el recuerdo de algunas mamás que me decían, yo no puedo ir porque tengo tal problema, tengo a mi madre anciana y no la puedo dejar sola, pero rezo para que a ustedes les vaya bien. Eso para mí era un mensaje, por cierto, de tener que echarle para adelante, tener que buscar la forma de que en Chile haya justicia. Hoy día me queda la sensación de que todos estos años fueron botados a la basura, de que no sirvió para nada porque finalmente siempre el poderoso en Chile le pone el zapato siempre, para siempre, siempre, para siempre, por siempre, jamás puedo decir, porque aquí la tragedia de Antuco es como si no pasó nada. Fíjate que ocurre en el periodo de Jaime Rabinet, cuando él era ministro de Defensa, el presidente Piñera lo vuelve a nombrar ministro de Defensa, se va por la puerta del fondo, cierto, de la moneda, y hay que recordar que también él lleva en su prontuario la tragedia de los militares de la Antártida. Y hay que recordar también que al general Cheire, comandante en jefe, en la tragedia de Antuco y la de la Antártida no le costó absolutamente nada, nada. Solo nos costó a nosotros que gastamos nuestro esfuerzo, nuestro dolor, que hemos crecido sí en el dolor, es cierto, que hemos aprendido muchas cosas, pero por Dios que duele que a tus seres queridos, a tus muertos no nos respete nadie, y que finalmente todo esto se vaya a la basura. Angélica Monárez, muchas gracias por compartir estas reacciones y también sus sentimientos con nosotros aquí en CNN Chile. Muchas gracias. Gracias a ti. Así nosotros también cerramos esta nueva media hora informativa. Nos vamos a la pausa y ya volvemos, por supuesto, siempre con más noticias.